El Rally Campus está casi listo para recibir a los pilotos del WRC. Cada detalle es cuidado por un grupo de trabajadores encabezados por Luis Molina, quien prácticamente vive en el campus toda esta semana. La zona de los teams, de los patrocinadores y de prensa deben quedar listas para este jueves cuando se lleve a cabo el check down. Rodeado por el Parque Explora, el Palenque, el Estadio León y el Teatro Bicentenario, el Rally Campus recibirá a miles de fanáticos del ralismo durante los cuatro días de actividad. Digo, desde el primer año que estuvimos fuera, a la gente le gustó mucho. Es más tipo lo que pasa en otros rallies del mundo. Al principio, cuando hicimos adentro del Poliforme, estaban encantados, porque decían, híjole, un servicio para con aire acondicionado. Pero bueno, también luego por cuestiones de espacio nos tuvimos que salir, porque afortunadamente los equipos van creciendo, cada vez tenemos más competidores. Trabajar en la operación del rally puede ser lo más pasional para un tipo como Luis Molina, pues llegar a las seis de la mañana e irse a las diez de la noche son sacrificios que tienen un objetivo, la satisfacción de otras personas. Sí, la verdad es toda la emoción que traemos durante muchos meses. Esta semana ya es la consolidación de todos esos meses de trabajo que traemos durante todo el año. Y es lo que decimos, cuando los equipos, digamos cuando el jueves ya está arrancando el coche, nosotros ya estamos terminando, porque eso quiere decir que toda la chamba que hemos hecho durante todo el año ya está hecha. Este lunes el rally inició con las pruebas en Irapuato y a partir de este martes comenzarán las firmas de autógrafos de los pilotos y sus escuderías. Con imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.